Ahora me comunico con otro de mis compañeros, a quien tenemos en la línea, a David Vicenteño. Muchas gracias. David, ¿cómo estás? Vamos contigo porque tú también estás en otro punto de la ciudad. Platícanos. Gaby, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a la auditorio de Excelsior Televisión. Así es, nos encontramos en la Catedral Metropolitana, en donde hace unos minutos concluyó la mesa dominical que encabezó el Cardenal Roberto Rivera Carrera. Durante su homilía, este domingo hizo un llamado a la unidad nacional, dijo que los mexicanos tenemos que hacer a un lado confrontaciones y discusiones estériles ante las problemas que se avecinan. Lo señaló así, necesitamos unir esfuerzos para enfrentar las dificultades que se pueden presentar en nuestra patria. Necesitamos impulsar un diálogo nacional y evitar las confrontaciones estériles para lograr la unidad que tanto necesitamos para progresar en educación, trabajo y solidaridad. Y Gaby también se presentó en la editorial del semanario Desde la Fe, como todos los domingos, en donde se hace una crítica, una severa crítica, con un editorial titulado Los Inmorales, pues a todos estos bonos, compensaciones y aguinaldos que se dan en diferentes áreas del servicio público, y dice la Iglesia Católica en este editorial, pues que es una pena que en varios sectores de la política, del servicio público, se lleven estos bonos tan grandes, cuando hay una gran cantidad de mexicanos que están viviendo en carencia, dice que es necesario, pues, revalorar el significado del servicio público, al ser un adorado para el bien del país, no filón de oro y manantial, de inmorales, sustantes, riquezas. Esta información sale este domingo aquí desde la Catedral Metropolitana, desde donde mandamos un saludo para todos. Gaby, esta es la información. Muchas gracias, David Vicenteño. Te mando un fuerte abrazo, que tengas una gran jornada de trabajo. Así es, así duro el semanario Desde la Fe, criticando, pues, todos estos asuntos y bonos que se da la clase política en nuestro país. Parece que la autoridad, pues, solamente es para algunos. Gracias, David, un abrazo. Gracias, buenas tardes. Gracias a David Vicenteño, que, bueno, estaba ahí, ya lo narrábamos, en la Catedral Metropolitana, en el corazón, por supuesto, del país y de esta ciudad. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!